Los superhéroes de la HDLGP. Así mismo, ahora mira con detalle la foto, ¿verdad? Mira para esto, mira. Miren la foto de estas señores, mira, mira, mira. La gente en Guantánamo es buchipluma nada más. Y mira esta gente, mira. Esto es la carrera del embarazo. Mira, mira, mira este, mira, mira este, mira. Reventando los botones de la verde oliva. Mira, mira a todos los barriga, los barriga llenas de esto, mira. Van a burlarse del pueblo con sus barrigas llenas. Mira para esto, mira. Mira para acá, mira. Está que revientan los botones, mira que mira. Yo no sé cómo no les da vergüenza. Yo no sé cómo no les da vergüenza. Mira para esto. Te das cuenta por qué. Porque es que tú no tienes comida, porque se la comen todos estos delincuentes. Se la comen todos estos delincuentes. Bueno, en lo que Guantánamo está así, bueno, mira. Ya ellos fueron allí, hicieron su teatro, habló el Caguamón, habló el Marrano. Y con la misma hicieron así. El presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz Canel Bermúdez, visitó este jueves entidades económicas y sociales de las provincias de Artemisa y Mayabé, que como parte de sus recorridos semanales por los territorios del país. Acompañaron al mandatario cubano, el integrante del buro. Fíjate que Cuba en Cuba no hay combustible, no hay electricidad, no hay transporte, tienen un bloqueo recrudecido, hay una persecución financiera. Pero estos delincuentes no paran de viajar. Y si fueran a lugares importantes, por ejemplo, donde deberían estar ahora es ahí en Guantánamo. Oye, mira, al pie del cañón, mira, de una punta a otra de la isla, de Guantánamo a Mayabé, que prácticamente a la punta del país. ¿Tú crees que hay economía que resista el despifarro esto? Entonces no la resiste nadie. Bueno, el cubano es el único que resiste. Político y secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, así como las máximas autoridades políticas y gubernamentales de ambas provincias. Por la moderna fábrica de sustratos para el cultivo de plantas de San Antonio de los Baños, comenzó el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su recorrido por la tierra del Ariguanabo, entidad que desde inicios de este año comenzó sus producciones destinadas fundamentalmente para lograr posturas de tabaco. Mira, para qué cosa es. Miren que se gastan el dinero para lograr posturas de tabaco. Ahora después te dicen que es que con el dinero del tabaco se compra la leche de los niños, porque es que eso no falla. Y entonces anda con una comisión de embullo como de 400 personas. En esta forma, esta tecnología, hacemos un sustrato de mejor calidad, porque antes lo hacían manuales y no tenían la calidad ahora. Y con esta tecnología, que todo es mecanizado, lo hacemos con mejor producción, mayor rapidez, mejor calidad. En el taco, la postura de tabaco. Y muy vinculado a la producción tabacalera, uno de los objetivos económicos económicos. Esta es la otra. Oye, al Caguamón ahora le ha cogido el gusto al uniforme verde olivo. En cualquier momento. Oye, es que lo veo venir. En cualquier momento se ponen los grados de comandante. Ya no quiere que le digan presidente. Va a querer que le digan comandante. Comandante de canela. Mi comandantico de canela. Es que ven acá que te voy a dar. ¿Dónde está el galletazo? Ah, míralo aquí, míralo aquí. Ven acá, viejo. Ven acá, viejo. Mira para esto. Le ha cogido el gustico. Ahora nada más quieres a vestirse de verde olivo. Como mira, se siente poderoso. Más importante, César Antonio de los Baños, está el Centro de Peletización de Semillas de Tabaco, entidad en la que el mandatario fue actualizado sobre esta técnica que consiste en aplicar alrededor de las pequeñas semillas de tabaco, líquidos y arcilla orgánica para revestir las simientes, lo que hace más fácil su manipulación. Acuérdense que este fue el tipo que en el día de él le estuvo prometiendo comida y leche a la gente en Guantánamo para que la gente no se tirara para la calle. Comida, leche y medicina. Ahí está la gente en Guantánamo esperando por las promesas. Óptimo. Muy cerca del Centro de Peletización, el presidente intercambió con habitantes de Finca Prat una comunidad en transformación en la que han logrado incorporar al trabajo más de 90 de sus 650 pobladores, muchos de ellos en labores vinculadas a la agricultura. Me dieron un pedazo de tierra, un 0.30. En eso yo me amplio un poquito más y he sembrado yuca, tengo plátano, tengo tomate, tengo col, tengo lechuga china. También han visto hornos que se están haciendo aquí para la fabricación de ladrillos. Sí, aquí en esta comunidad se hizo un horno de ladrillos para que los vecinos de aquí puedan su casa, transformarla, arreglarla. Precisamente por las plantaciones agrícolas comenzó el jefe de Estado su recorrido este jueves por el municipio mayavequense de Batabanó y lo hizo por la finca San Fermín, donde en una extensión de 10 hectáreas de tierra, gracias al uso de la agroecología, cuatro campesinos cultivan viandas y vegetales de elevada calidad. El campesino hoy aprendió mucho a usar las buenas prácticas porque ha tenido que tener alternativas porque, sí, en aquel tiempo, el paquete tecnológico ha sido a mi lado. Pero ya tú tienes que cambiar y tienes que coger porque tienes que seguir trabajando. No, 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 el paquete, eso no existe. ¿El paquete tecnológico es este? Claro, 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 claro. Ser más eficiente, con lo poquito que tenemos, ser más eficiente y aprovechar las áreas. Mirale el barrigón, mirale el perro barrigón. Tiene que tener buena cultura, tiene que estar limpia porque si no, imagínate, no hay rendimiento. Pero con eso, sí se coge. En el municipio del sur de Mayaveque, Díaz Canel recorrió una comunidad donde se concluyen 39 viviendas para familias del territorio. La empresa pesquera de la provincia llegó a surgidero de Batabanó, poblado costero, visitada en varias ocasiones. Mira el de la maletica. Ese tipo debe tener unos bices y unos trices terribles porque lleva días de peta con la maletica. ...ocaciones por el jefe de Estado donde intercambió con la población sobre la transformación de algunos sitios. Gracias. Mira, mira lo que parece. Mira lo que parecen. Parecen gallinas en un corral. Mira para esto, caballero. Parecen gallinas en un corral para ver al dictador, al tipo que te tiene pasando hambre. ¿Verdad que yo te digo? Al final, al final todo esto es un montaje. Al final todo esto es un circo. Al final todo esto son, la mayoría son gente que pertenece al gobierno, al partido, a la CTC, a la FMC y a todas las organizaciones mojoneras esas que se inventan estos delincuentes. A un proyecto que incluye, entre otras obras, el adoquinado de calles y la construcción de un alcantarillado para el drenaje de las viviendas. Deja que pase un huracán por ahí que yo te voy a hacer un cuento. Tengo una primera impresión cuando cree que el pueblo está distinto. Todavía nos quedan cosas por hacer. Pero han mejorado muchas cosas y tiene que ver mucho también con lo que ustedes han trabajado, con lo que ustedes han cooperado. Y yo creo que sí, que podemos seguir haciendo más cosas y que sugiero que este es más bonito y sea un espacio agradable, armónico para vivir. Tanto en Artemisa como en Mayabeque, el presidente cubano chequeó este jueves los proyectos e instalación de dos parques fotovoltaicos, cada uno de 21.8 megawatts hora. El de Candelaria en la provincia artemiseña está al 34% de ejecución y prevé entrar en funcionamiento en marzo de 2025, mientras que el de Guinness en Mayabeque está en el proceso de preparación de la inversión. A los especialistas, el presidente llamó a trabajar para que avance este importante proceso inversionista que se realiza en todas las provincias del país. Proyecto expresó Díaz-Canel que constituye una prioridad porque es la alternativa más rápida y eficiente para cambiar la matriz energética en Cuba. Ah, porque está por la página de YouTube, me troqué, por eso no la encontraba. Mira aquí. Ministros que adoptan importantes decisiones para el restablecimiento de la vitalidad en esta localidad del este de Guantanamero. En cada vuelo también se trasladaron embarazadas y enfermos que requerían mayor atención médica. Al cierre de este reporte, aún se cuantifican los daños y se orientan asuntos que permiten la recuperación en el menor tiempo posible, con la certeza de que nadie quedará desamparado. En próximos espacios, ampliaremos la información. Desde Mías, Guantánamo, Abraham Gamboa e Isaac García Cárdenas, Canal Cubano de Noticias. Hoy por hoy, hay tres brigadas de la actuna de la gran mayoría apoyando lo que es la parte de los villales. Más adelante, habrán otras brigadas de los nuevos actores económicos y del sindicato de la condición, específicamente de la empresa constructora integral y demás entidades que tenemos allá. El reconocimiento al pueblo de la actuna y el agradecimiento en nombre del partido, en nombre del gobierno, en nombre de cada una de nuestras organizaciones y del pueblo en general, Guantanamero. La partida fue solo en hasta pronto. Llegamos aquí, el trato súper bien, todos los médicos, los enfermeros, todo el mundo. Fue algo mágico para contar. Me siento muy agradecida, muy agradecida con todos. Estoy bien, llegué aquí en un helicóptero nerviosa, porque nunca había montado, pero llegamos aquí bien y al hospital nos han tratado a lo mejor, nos han dado una buena atención, nos atendieron a ver, nos tomaron el foco de... Yo a veces me pregunto, y no es que sea por sí mismo, ¿no? Pero, tú vas a los hospitales que te traten mal. A veces la gente en Cuba, ¿cómo te trataron en el hospital? Me trataron. Te tienen que tratar bien, es su trabajo. Si te tratan mal, te quejas y, no sé, los sancionan o los expulsan del trabajo. Es como cuando tú vas a un restaurante e ir a un hospital, es como cuando tú vas a un restaurante, es un servicio. Es que te tienen que tratar bien, el cubano está acostumbrado a que lo traten mal. Entonces, cuando alguien te trata bien, ¡ay, qué bien me trataron! Es que te tienen que tratar bien en todos los sitios. A veces, ¡ay, qué bien me trataron! Pero es que, están haciendo su trabajo, le pagan por eso. No son gente de la iglesia, todavía si fuera gente de la iglesia, bueno, ya serían otros cinco pesos. Esto es hoy, todavía a estas alturas, fíjate, aquí no llegó el canelón, ni aquí tampoco llegó el marrano. Nada de esto ellos lo mostraron. ...fuerzas del Ministerio del Interior o junto al pueblo salvan una familia en el municipio de San Antonio del Sur, en la provincia de Guantánamo. El riesgo está latente luego del paso del huracán Oscar. Pero se cumple con la misión de salvaguardar las vidas humanas en una situación tan difícil. Desde varias provincias nos llegan imágenes de la ayuda solidaria que parte hacia Guantánamo. Fuerzas del Ministerio del Interior salen en caravana. En el caso de la capital, una brigada fue abanderada en la jornada de este jueves con miembros de la Brigada Especial Nacional, fuerzas de destino especial del destacamento naval de tropas guardafronteras y la Policía Nacional Revolucionaria. Si nosotros vamos a estar ahí y vamos a ayudar en todo lo que sea necesario. Tú vas ahí a cumplir órdenes. Aquí yo no veo nadie que pide vacaciones. Oye, dame acá mis vacaciones. Voy ahí. Eso es solidaridad. Eso es altruismo. Pero tú estás yendo ahí. Tú, sos chivatón, sos represor. Tú estás yendo ahí a cumplir órdenes. Y por si de casualidad a alguien le da por decir patria y vida caerle a golpe. No, no. Esta gente son el subteniente de Nislo Vaina. Mírale bien la cara que es en seis meses. Están aquí en la frontera pidiendo cita en la CB1. Estar el tiempo que sea necesario también. Vamos a apoyar a otra persona. Hay niños, ancianos. Tú sabes qué sucede, que ellos ya están, oye, ya estoy de acuerdo que vayan, fíjate. Pero es que tenían que haber ido antes. Es que tenían que haber ido antes, antes que causaran todos los destrozos. ¿Por qué esperaron a que ocurriera la tragedia, el desastre para entonces formar todo el espectáculo mediático de esta hora? Cuando el agua estaba por el tercer piso, cuando el agua alcanzó a alturas de hasta seis metros, era cuando tenían que ir. Hasta ahora todavía no se contabilizan las personas que hay desaparecidas para que tengan idea. De eso, de eso se está hablando bien poquitico. Lo están tratando de minimizar, hablando de otras cosas. Pero de poquito van a ir saliendo los videos. De poquito van a ir saliendo los videos. Lo que pasa es que se cayó todo el sistema. Imagínate tú eso. Es en las montañas. Ahí no hay ni señal de internet. Imagínate. A todo el pueblo general. O sea, lo que sea necesario, lo que nos haga falta, lo que tengamos que ayudar al pueblo guantanamero, aquí está nuestro corazón de los compañeros del Ministerio de Interior. La CTC, por ejemplo, llamó a realizar donaciones solidarias para mitigar los daños materiales causados por el ciclón Oscar a familias en la provincia de Guantanamo. La convocatoria ha tenido la respuesta inmediata de colectivos laborales, trabajadores, jubilados y pensionados habaneros. El día lluvioso no impidió a Manuela ir a la sede del Comité Municipal de la CTC en Centro Habana en nombre de jubilados del sector de la construcción. Igualizó una diezca, ambas con un propósito común, compartir de lo que tienen. De aquí, bueno, el sentimiento de los compañeros de Guantanamo que han perdido todo, han perdido todo y entonces tenemos que nosotros, que tenemos un poquito algo de ayudarlos, aportar y un granito de arena para todas esas personas que lo necesitan de corazón. Diversos los bienes cedidos en Centro Habana para los afectados por Oscar en Guantanamo. Ropa, zapatos, uniformes escolares han traído. Lo que es pedirle a un pueblo en la miseria donaciones cuando se acaban de gastar millones de dólares, bueno, se gastaron millones de dólares en el evento que hicieron por el 26 de julio apenas unos meses, se gastaron más de 20 millones de dólares en lo que es toda la celebración. Se acaban de gastar hace unos días no sé cuántos miles, cientos de miles de dólares en un congreso en Los Cayos con gaviotas y entonces pedirle en serio al pueblo que ya no tiene ni qué comer, pedirle comida, pedirle alimento a un pueblo que se está muriendo de hambre. Está bien, está bien, fíjate, no está mal, pero tú sabes, hay que tener la cara bien dura. Dime si tuviste al canelón llegar allí aunque sea, mira, con una muda de zapatos. Dime si tuviste alguno de los dirigentes llegar allí y quitarse la camisa y decirle, mira, póngase esta camisa. Dime si tú los viste quitarse los zapatos de ellos y dárselo a alguien. Dime, dime si tuviste algo de eso. No, es pedirle, mira, es pedirle sacrificio al cubano que ya está hasta aquí, que ya no aguanta más. Y entonces este tipo de videíto es de alguna manera para provocar. Déjame ni hablar. Utensilios de cocina han traído medicamentos. Los comités municipales de la CEDES en La Habana reciben los donativos que hacen ciudadanos a título personal, empresas, formas de gestión estatal o entidad que lo considere. La respuesta ha sido increíble. Una respuesta que tiene el tamaño del dolor que sienten los cubanos cuando otro cubano u otra parte del mundo haya gente sufriendo o pasando dificultades. Hacer ahí en las prisiones de Cuba hay gente sufriendo, hay presos políticos sufriendo, hay madres sufriendo, hay padres sufriendo, hay hijos sufriendo. ¿Dónde está la empatía de ustedes? La empatía revolucionaria de ustedes. Imagínate tú, este es un directivo. Fíjate, después le dicen a uno que uno es el que lo politiza todo. Díganme algo que estos delincuentes no politicen y politizarlo para mal, para más dictadura. Nosotros politizamos para que haya libertad y para que haya democracia, para que las personas entiendan. La solidaridad de este pueblo que se ha criado bajo la revolución en las últimas generaciones el 80%, se ha criado una gran obra de amor por lo tanto. Es que te voy a dar, no te voy a dar, te voy a dar, no te voy a perdonar, pero ven acá. Ven acá, vio. ¿Qué obra? ¿Cuál es la obra de amor? Obra de amor deberían estar ahí en la montaña junto con toda esa gente, con los desaparecidos, con los que están todavía bajo tierra, porque hay gente ahora mismo en Guantánamo, ahí en Yemía, que están bajo tierra, sepultados. De eso no se está hablando. Dice que la obra de amor. Lo que está haciendo ahora es una obra de amor también de solidaridad con lo que está pasando con nuestros hermanos de Guantánamo. Formas de gestión estatal en la capital no han estado ajenas al llamado de la Central de Trabajadores de Cuba. Es de las cosas que Fidel, nuestro líder histórico, nos encurcó y nos enseñó y nos marca y nos identifica para el mundo. Esta solidaridad en momentos difíciles. Los donativos que reúne la CTC en La Habana serán entregados al gobierno de la capital ¿Tú crees que eso le va a llevar a la gente a Guantánamo? ¿En serio? ¿Tú crees que eso va a llegar a las manos de los vulnerables, de los necesitados? ¿Tú crees que todo eso que están recogiendo ahí en serio le va a llegar a los damnificados? Conociendo a los ladrones por más de 65 años. ¿Tú crees que eso le va a llegar a la gente? Después te voy a poner un videíto de la promesa de la leche que hizo Canel. Te voy a poner un videíto después que tengo por aquí. ...envíos lo más inmediato posible a los necesitados en Guantánamo. En Castillo, Canal Cubano de Noticias. Para que después no digan que todo no te lo voy a decir yo. Te lo van a decir ellos mismos porque es que mira si una cosa tienen los comunistas es que bueno yo creo que es típica de los cubanos es que tenemos mala memoria. Ellos te dicen es mentiroso por lo por regla el mentiroso no tiene buena memoria. El mentiroso te dice una mentira hoy y al otro día ya se los vió lo que te dijo. Pero ¿qué sucede? Que hoy tenemos internet. No era como antes que venía te caían a mentira a los dos años tú lo ibas al sigilo y te decían yo cuando yo he dicho eso yo no dije eso ¿quién yo? Si usted yo no he sido si es él no he sido yo bueno ahora tenemos la internet y cada vez que abre la boca te dice espérate mira lo que tú dijiste hace seis meses bueno él lo dijo te dije hace seis meses Canel lo dijo ayer que ya la leche iba a llegar para allá a los damnificados mira lo que dice ahora este por acá hay leche en polvo para sufrir para poder cubrir estas demandas mira el país no cuenta en estos momentos con leche en polvo para sustituir la afectación lamentablemente el país no dispone hoy de ese concurso y nosotros teníamos una reserva de media tonelada de leche en polvo y decidimos se decidió consultamos con el consejo de defensa provincial ayer distribuirla a los barrios o las rutas nuestras que habían sufrido más la afectación de cinco días seguidos es decir cinco días los niños sin tomar leche después matanzas este y polvo dime cinco días los niños sin tomar leche y todavía el otro día prometiéndoles leche a aquella gente allá ¿qué estará ocurriendo con las personas que tenían deudas con la entrega a aquellas personas que estaban atrasadas la entrega y le debían dos litros de leche un litro de leche hoy nosotros no tenemos volúmenes de leche para recuperar esa afectación hoy los volúmenes de leche hay que decir y quiero que nuestro pueblo conozca que existen dos temporadas en la leche el periodo de seca y el periodo lluvioso en el periodo lluvioso aumentan los volúmenes de acopio pero ya entramos en un periodo de seca donde disminuye el acopio y es lo que está pasando a raíz del problema energético que ha tenido el país hemos sufrido afectación en la industria debido a que no existe la corriente necesaria es decir no existe el fluido eléctrico para que la leche se enfríe en la red de acopio que son los termos donde se deposita la leche para que pueda ser conducida a nuestra fábrica y lleguen las condiciones óptimas o necesarias para su proceso de pasteurización y posterior distribución al no tener el frío necesario no contar con este requerido proceso tecnológico en sus inicios ella va sufriendo una transformación que se acidifica aumenta los niveles de ácido en la leche y produce que cuando llega a nuestra industria ya llega en condiciones no altas para el consumo es lo que ha pasado en estos días ¿de cuánta afectación estamos hablando y cuál es la estrategia que tienen para recuperar y para entregar? hoy existen en la provincia 11.269 niños afectados y ninguno de ningún turista porque en los hoteles ¿para qué te voy a poner video de los hoteles? si todos sabemos lo que pasa en los hoteles que se bota la leche literalmente la bota fíjate bueno de esos 11.000 niños que no hoy le llega la leche bueno ni lo de los turistas ni ninguno de los niños de la descendencia del buro político día sé de la familia de los castros de los canes de las familias de Ramiro tú sabes el piquetico es el consejo de Estado y el ministro a esa gente si no le falta la leche lo que estaba lo que estaba diciendo él hace un ratito de la recuperación cuando él te dice recuperación es que lo que le venden a los niños o a los padres ¿no? por la mal llamada canasta la llamada canasta básica esa que dijeron que la van a asegurar es hay lugares en donde no pudieron cumplir con la ración de leche que le toca o sea perdieron no sé una semana dos semanas tres semanas le están preguntando si le van a reponer esa leche y está diciendo que no ya mira jorobita jorobita ni te lo da y siempre te lo quita así funcionan estos delincuentes a la cara pero ve a las tiendas online de ellos y vas a ver la leche que no hay fíjate la leche que no tienen para los niños la leche que no tienen para el cubano honrado para el cubano trabajador si las vas a ver en las tiendas online y si vas por ejemplo a la MIPIME de la nieta de Raúl Castro ahí vas a encontrar leche de gato leche de cabra leche de tigre vas a encontrar la leche que te dé la gana hasta leche humana si tú le pides a la nieta de Raúl Castro tiene leche humana también porque a esa gente si no le falta nada de nada entonces el otro ya prometiéndole leche a los pobres infelices eso de YMIA de Baracoa que creo que fue de Baracoa y no me acuerdo de que otro por un lado que hicimos o trazamos en este momento ya el país presenta una mejoría considerable en la recuperación energética pero no así no nos hemos confiado los carros están incorporados en los termos de inicio y se está echando la leche que a nuestro criterio ya reúne los requisitos indispensables para ser distribuida y no tenga que ser inducida en los termos para que si ellos no cuentan con las condiciones energéticas necesarias pueda ser recuperadas lo más rápido posible en la industria y pueda ser distribuida ¿cómo será la distribución para el día de hoy? sobre todo en las ciudades de Cárdenas Matanzas y Colombia a ver tenemos una afectación en Matanzas en la ruta de Peñazalca que ayer los volúmenes de leche no alcanzaron para ser distribuidas totalmente decirle de antemano que lo que estamos es rotando la afectación es decir que la ruta que se sintió afectada hoy mañana es la primera que sale como es el caso hoy de la ruta de Peñazalca Dios mío qué manera de burlar yo no sé si ustedes entienden el lenguaje la neolengua esta que usan los comunistas es decir que tú seas afectado mira lo que te está diciendo el que fue afectado hoy no va a ser afectado mañana es decir es como que a ti te van la leche te afectó y no hubo leche para ti hoy entonces hoy te van a traer leche a ti y se va a afectar es decir no se la van a vender al del otro no sé al del otro consejo de vecino o al otro municipio eso es lo que está diciendo este delincuente van a rotar la afectación es decir la escasez en Cuba ya se empieza a rotar la escasez es como una ruleta rusa a ver a quién le toca en cualquier momento la leche la van a poner por la bolita la leche